Mi gente, les tengo más malas noticias para los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Y es que acaban de aprobar otra propuesta de ley anti-inmigrante, esta vez en el estado de Oklahoma. Así es mi gente, como lo escuchan, hace momentos la Cámara de Representantes del estado de Oklahoma aprobó la propuesta HB4156, la cual es una locura total ya que hace un delito estatal el estar presente ilegalmente en el estado de Oklahoma. Y si esta propuesta llegara a convertirse en ley, cualquier persona que esté ilegalmente en el estado de Oklahoma tendría 72 horas para irse o correr el riesgo de ser arrestado. Y aquel que sea arrestado por presencia ilegal en el estado podría llegar a pasar hasta un año en prisión. Y si cometes este delito más de dos veces, es decir, te agarran, te sacan de Oklahoma y vuelves a entrar, podrías pasar hasta dos años en prisión. Y pues bueno mi gente, yo no sé qué opinan ustedes, pero esto para mí es totalmente desastroso. Y lo único bueno es que muy probablemente va a ser bloqueada por las cortes federales. Porque de todas las leyes anti-inmigrantes que se han aprobado, esta posiblemente es la más absurda y ridícula de todas. Pero bueno mi gente, ahí veremos qué pasa y mientras tanto déjenme saber qué opinan ustedes sobre esta situación.